Bienvenidos a Pulso y Gestión Radio, para saber lo que pasa y lo que viene en la Católica del Norte. Nuestro saludo muy cordial para toda la institución de la Fundación Universitaria Católica del Norte, con la alegría de encontrarnos para esta entrega de Pulso y Gestión Radio, correspondiente a hoy martes 14 de noviembre de 2023. Aquí está la información. Iniciamos con importantes noticias desde la Academia Nive. Fabián, Viviana, estimados oyentes, buenos días. El próximo jueves 16 de noviembre, en las instalaciones de la Universidad Bolivariana, se realizará la reunión final de docentes de Educación Superior UCN 2023. Un encuentro en el que se agradecerá, se evaluará el año electivo, se harán balances y proyecciones para el 2024, entre otros. Muchas gracias, Nive. Conversemos un poco de la actividad que ha tenido la Facultad de Humanidades y Ciencias Eclesiásticas, Viviana. Así es, Fabián. Recientemente, el padre Julio César Carolo Pera, decano de esta facultad, sostuvo una importante reunión con los sacerdotes de la diócesis de Cartago, donde pudo dar a conocer la propuesta formativa de la Católica del Norte. También tuvo la oportunidad de reunirse con el señor obispo Monseñor César Alcidas Valdín Tamayo, oriundo de nuestra diócesis de Santa Rosa de Osos, y con el padre Eber Humberto Garavito Cardona, rector del Seminario de Cartago. Al final, las noticias son muy positivas, dado el alto número de sacerdotes que se interesaron por los programas de la facultad. Muchas gracias, Viviana. Hablemos también un poco del Congreso Internacional de Investigación en Calidad, Nive. Fabián, la Católica del Norte, con otras instituciones de educación superior, participó en la organización y desarrollo del VI Congreso Internacional de Investigación en Calidad, que tuvo como tema central transformación digital como soporte a la gestión de la calidad. El evento se originó en la Universidad Técnica de Cotopaxi y se desarrolló en modalidad híbrida. Bien, muchas gracias y hablemos de las Jornadas de Psicología, Viviana. Así es, Fabián. Con mucho éxito se llevaron a cabo estas jornadas de este importante programa para nuestra institución, las cuales tuvieron como tema de reflexión el sujeto contemporáneo, el bienestar y la salud mental. Estas jornadas o espacios de crecimiento son organizadas por la Facultad de Humanidades y Ciencias Eclesiásticas, del Programa de Psicología y el Centro de Servicios Psicológicos. Muy bien, y hablemos también del encuentro de estudiantes que se llevó a cabo recientemente, Nive. Sí, Fabián también tuvo lugar en días pasados y con la presencia de 156 participantes, el décimo tercer encuentro virtual de estudiantes llevado a cabo a través de WhatsApp, una modalidad que ha venido tomando mucha fuerza dada la agilidad y las amplias formas de participación. En este espacio, los estudiantes pudieron acercarse de manera más objetiva a las realidades institucionales, compartir diversas experiencias sobre su proceso formativo. Muy bien, y ahora hablemos de un importante cierre de un proyecto en el que está involucrada la Católica del Norte. ¿De qué se trata, Viviana? Así es, Fabián. El pasado viernes 10 de noviembre tuvo lugar el acto protocolario del cierre del programa Unidos a la U, semestre cero, el cual tuvo como espacio central el conversatorio Retos del Tránsito a la Educación Superior en el Departamento de Antioquia. También hubo espacio para celebrar y reconocer a los actores que orientaron el proceso desde la Corporación Gilberto Echeverry Mejía, entre ellos la Católica del Norte, desde las Facultades de Humanidades y Ciencias Eclesiásticas, de Educación y Ciencias Sociales y de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, que se vincularon desde diferentes acciones para fortalecer la presencia institucional con sentido humano. Muy bien, y finalmente, Niver, hablemos de lo que pasó el sábado anterior en el Festival de Cometas en Santa Rosa. Si Fabián, en un encuentro muy emotivo, se convirtió el decimosegundo Festival de Cometas realizado por el Cibercolegio el pasado sábado en el Campus Universitario y Casa de Encuentros Valle Nevado. Esta versión del Festival de Cometas enmarcada en los 20 años del Cibercolegio tomó el nombre de Monseñor Elkin, quien fuera nuestro obispo diosesano y gran canciller fallecido el pasado 8 de julio y tuvo como lema una voz por la familia, la vida y la paz. A su vez, este festival tuvo como centro la celebración eucarística, el encuentro familiar y la entrega de reconocimientos, entre otros. Pulso y Gestión Radio, una estrategia Focus.